Hola, somos los niños del primero y del segundo de la guiera. Niñas y niñas, hoy hemos trabajado con la Nina Navarro, que juega el padre. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿A qué edad ha empezado a practicar qué deporte? Encontrando dificultades, por ser chico, pueden empezar a practicarlo. ¿Pudiste participar en toda la competición de deporte de chicos y chicas? Los premios y las competiciones iniciales son iguales para chicos y chicas. Hay dos mil y mismas competencias que para niños y niñas. Si el premio se comprometió la cantidad de la misma, tanto a chicos y chicas. En la competición del interés, el acceso es igual para mujeres. Si el premio se comprometió la cantidad de la misma para mujeres. Esperamos que nos conteste pronto un beso de todos los niños y niñas de la clase. Adiós. 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 Adiós.